Voy en mi corcel con la espada desenvainada y cabalgaré a la gloria, mi fuerza es sagrada porque hoy estoy aquí, no hay nadie más valiente, venceré yo al fin Derribaré a todo traidor que intentó en su sierma no en esta contienda del dolor, no es más fuerte que el yo Derrubaré a todo amor frente a mí, que se oponga a negar la libertad en esta batalla morirá, todo aquel que me quiera desafiar Que tiemblen los tiranos, que muera el traidor El día de su derrota les ha llegado hoy Y hasta su sepulcro el dolor los seguirá El sabor de la victoria no nos conformará Que tiemblen los tiranos, que muera el traidor El día de su derrota les ha llegado hoy Y hasta su sepulcro el dolor los seguirá El sabor de la victoria no nos conformará Extiende tus alas, que avivan el fuego Cabalga en el fuego Cabalga en el cielo, contemple de acero Extiende tus alas, que avivan el fuego Cabalga en el cielo, contemple de acero Derrubaré a todo amor frente a mí, que se oponga a negar la libertad En esta batalla morirá, todo aquel que me quiera desafiar En esta batalla morirá, todo aquel que me quiera desafiar Teo que se puede desafiar Les dañar la libertad Suscríbete Question Y Un duthe